La universidad comienza sin un local, o sea, en enseñanza superior, sin un local y sin profesor. Todo era con trabajo voluntario de personal calificado de los diferentes organismos. Yo comencé a impartir la física, antes de que me dieran la matrícula en la ingeniería mecánica, quería estudiar en la universidad. Los inicios de la educación superior en las Tunas aparecen con la llegada de Faure, Chumón, Mediavilla a las Tunas. En esa época no existía ni el pre universitario, siquiera una provincia. Y él se propuso abrir una anécdota, educación decía que no tenía profesor y Chumón dijo que él daba biología, que le educaran los demás profesores. Y ahí forzó para que se abriera el pre, y se abrió. Comenzó a funcionar y ya todo fluyó. Ni a mí me gustaba la química, ni a muchos tampoco, y todo el mundo, o sea, un porciento considerable, pidió el traslado para otras carreras, incluyéndome a mí. Pero bueno, me convencieron de quedarme estudiando la carrera, y así lo hice. Me gustó la carrera en su relación con la producción del azúcar crudo y sus derivados. Y bueno, me mantuve vinculado a la carrera, se hicieron muchas investigaciones apoyándonos a los estudiantes, que todos eran trabajadores. Trabajaban en los centrales azucareros. Y ahí iniciamos las investigaciones en varias direcciones. Investigamos la producción de azúcar blanco directo en el central Argelia Libre. La producción, o sea, la extracción y refinación de cera cruda de caña en los centrales Antonio Guiteri y Jesús Menéndez. Hay investigaciones que fructificaron el doctorado mío. Aquí venían a estudiar ingeniería química, desde el central Bartolomé Mazó, Grito de Yara, Holguín. Son tantos y tantos estudiantes que yo contribuí a su formación. Realmente me siento satisfecho. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Ya próximamente cumplo 69 años y todavía sigo imbuido en las investigaciones, en la docencia. Tutorando tesis, investigando en los centrales. Tenemos proyectos de investigación.